Nuestra socia del día es la empresa Promostoc, cuya especialidad es brindar soluciones promocionales exitosas. Esto implica ofrecer asesoría sobre la rama de artículos promocionales. Promostoc es una empresa de artículos promocionales, pero está enfocada a la asesoría y a dar innovación a la rama de artículos de merchandising y promoción. Lo que hacemos básicamente es dar nuevas ideas y presentar proyectos que no se han visto usualmente en un producto masivo o en un producto cualquiera que necesite nuestros servicios. O sea, salirnos de la idea típica de un bolígrafo, sino ofrecerle eso más un valor agregado al cliente para que su cliente siempre lo recuerde. Esa es la idea. La empresa tiene oficinas en Quito, Guayaquil y Houston, además de brokers en China, que verifican todas las cargas de artículos importados. De su lado, Adrián Dueñas, el gerente de Promostoc, viaja con mucha frecuencia a Estados Unidos y otras partes del mundo para visitar ferias en las que se pone al día en materia de artículos promocionales. Todo el mundo dice hacer esferitos y hacer cosas así es súper fácil. Pues yo personalmente que he estado desde los 22 años trabajando en publicidad y a los 24 empecé con este negocio. Yo creo que es uno de los negocios más complicados porque primero no todo lo puedes producir tú, depende de terceros. Todas las campañas de marketing, usualmente no todos, pero usualmente lo dejan para el último en la parte de merchandising y de artículos promocionales. Sin embargo, como somos una empresa grande y una empresa con un sustento muy apetecible para el cliente, siempre tenemos un plan B. Es decir, si es que algo llega tarde, nosotros vamos a tener una manera de solucionarlo, vamos a tener un stock que lo reemplace hasta que la campaña arranque y vamos a estar informando al cliente del proceso en el caso de importaciones, de por dónde está el barco, cuándo está por llegar, se desadonizó o no, para juntos poder hacer el lanzamiento de la campaña. Le recomendamos visitar www.promostoc.com.es o acudir a las avenidas Orellana E12-126 y 12 de octubre o llamar a los teléfonos 290-3336 y 3237-720 para conocer las excelentes alternativas de esta socia.